pues muy bien buenas tardes a todos y a todas tenemos hoy empezamos este seminario de Infolex así en formato virtual porque la invitada no podía venir presencialmente pero nos queda pendiente o sea que algún día lo conseguiremos y tenemos hoy aquí a María Auxiliadora Barrios que es catedrática de universidad ¿verdad? recién estrenada recién estrenada o sea que muchísimas felicidades por tu cátedra y que es digamos una antigua conocida de lecturas compartidas y de correos electrónicos compartidos pero que aún no habíamos compartido un seminario físicamente entonces te agradecemos mucho que hayas venido tampoco hace falta mucha presentación ha trabajado mucho en cuestiones de lexicografía hoy nos hablará del diccionario este Diretes que es un diccionario electrónico que incluye información sobre colocaciones y bueno un diccionario que nos interesa mucho conocer pero te hemos leído en otras cosas que también nos han interesado y en otros trabajos que son interesantes y no me entreteneré más te dejamos la palabra para que empieces tu presentación agradeciéndote una vez más pues eso que hayas aceptado estar con nosotros hoy aquí adelante cuando quieras muy bien muchas gracias Sergi la verdad que la que estoy agradecida soy yo tengo que decir que me hacía mucha ilusión me da mucha pena no haber podido ir pero me hace mucha ilusión compartir con vosotros este rato y estas ideas porque en realidad contaros un poco el diccionario cómo va pero salen ideas al hilo de este trabajo y estaré encantada si tenéis sugerencias porque sé que sois expertos en un montón de temas que nos hemos leído mutuamente y que bueno me podéis ayudar también nos podéis ayudar también en el grupo a nosotros así que bueno muchísimas gracias por la invitación al grupo de investigación y concretamente pues a Sergi y a Lisenda Blanca que hasta hoy con todas las gestiones siento los trastornos de última hora pero bueno el tema del que quiero hablar es el reto de construir un diccionario electrónico y bueno lo que quiero presentar es breves pinceladas de cómo están los diccionarios electrónicos en 2023 breves pinceladas en el punto 1 y también en el punto 2 que es hacer una especie de repaso superficial de algunos diccionarios de la teoría sentido texto que es el modelo con el que nosotros trabajamos porque nuestro diccionario el núcleo del diccionario como ha dicho Sergi es las colocaciones léxicas la combinatoria y en general relaciones léxico-semánticas y el punto 3 que es el punto central junto al 4 es presentar un poco cómo es este diccionario que estamos haciendo está en curso o sea nos queda muchísimo pero bueno voy a presentar cómo está diseñado qué es lo que tiene de particular comparado con otros diccionarios y en el punto 4 voy a presentar un caso particular que es en el que estamos trabajando entre otras muchas cosas pero es de los más difíciles el caso de definir los adjetivos en relación además adjetivos que están relacionados con el campo de las emociones que es bastante difícil voy a presentar por qué estamos trabajando en eso y cómo lo estamos haciendo y bueno y por último algunas cuestiones relacionadas con esta segunda fase del proyecto son pinceladas de nuevo es compartir ciertas reflexiones con ustedes y bueno pues porque solamente llevamos en realidad empezamos en 2018 veremos luego las conclusiones y aquí están en los datos empezamos en 2000 un proyecto que nos concedieron en el 17 o sea empezamos en el 18 y ya cuando pedimos la segunda fase nos dimos cuenta de que la primera fase estábamos muy volcados en crear un diccionario útil para máquinas es decir que fuera útil para procesamiento de lenguaje natural pero ya entonces empezaron con el aprendizaje profundo en esos años y ya vimos que pero en dos años habían despegado de una forma impresionante y empezamos a dudar y no sabíamos ya si era tan interesante podría ser tan interesante para procesamiento de lenguaje natural cuanto como para aplicaciones para la enseñanza de español como lenguaje extranjera la base de datos que tenemos sirve para las dos cosas el trabajo que hacemos y seguimos haciendo y hemos hecho sirve para las dos finalidades lo que pasa que lo que cambia un poco es la prioridad ¿no? que ponemos por delante en cuestión de las fases de las correcciones bueno entonces sobre esto veremos un poquito al final lo adelanto ya el primer punto que vamos a ver los diccionarios electrónicos ahora mismo como están solamente recordar algunas ideas que son conocidas seguramente para todos los que estamos aquí pero ahora mismo ese diccionario electrónico es un poco ambiguo a veces en determinados ámbitos pero sí que entendemos nosotros estamos trabajando con un concepto de diccionario electrónico que no es simplemente el volcado de un diccionario impreso en una página web como ocurre pues con el diccionario académico o con el diccionario bueno otros diccionarios en otras lenguas en español a mí me encantaría tener a Seco y a María Moliner así pero lo que hay son buscadores que acceden a veces a estos diccionarios ¿no? bueno esto es un diccionario que vuelca los contenidos es decir que el diseño de lo que hay debajo del buscador con la base de datos que tenga este diseño no se ha creado es proceso para crear contenidos nuevos o relaciones nuevas no simplemente se ha creado para volcar lo que ya existía y es muy diferente también este otro diccionario de la academia el diccionario histórico que sí que tiene se ha creado de la nada entonces como se ha diseñado una base de datos específicamente para volcar relacionar los contenidos que se querían relacionar y para volcar en las búsquedas poder hacer búsquedas diferentes y poder volcar los datos que interesaban si antes veíamos ahí órgano perdón órgano aquí tenemos órganar que no aparece en el diccionario de la academia porque este diccionario recoge voces antiguas y bueno pues es muy interesante porque es emitir sonidos que imitan el sonido de un órgano pero con la voz y ponen textos antiguos abajo hay un texto que dicen le respondían las vírgenes dulcemente organas bueno simplemente por mostrar lo que podemos entender entendemos por un diccionario electrónico tal como nosotros lo hemos concebido este segundo modelo un diccionario que se crea para aprovechar todas las posibilidades de diseñar y de relacionar con una base de datos relacional creadas proceso en la web encontramos otras cosas que también son automáticas pero que no no responden exactamente al diccionario que nosotros entendemos este es Tirano que es un diccionario analógico conceptual se obtiene automáticamente y lógicamente los resultados que se obtiene porque son palabras que se relacionan en la red para mesa encontramos barril jarrón y bueno otras palabras que vacía contenedores limosna lebrillo en fin un montón de palabras que pues lo único que lo que justifica que aparezcan ahí es que hay textos en internet donde están próximas la palabra mesa con estas otras educalingo es un poco más elaborado y es un diccionario que tiene 200.000 entradas y tiene muchas cosas muy interesantes también se opina de modo automático yo he hecho el seguimiento de esta palabra de decisivo en el año 16 este era el resultado incluía palabras como televisión historia fernando católico agraria en el año 2019 ya desaparece contundente y aparecen nuevos sustantivos como exposición encuentro desaparece monarca desaparece reportera y ahora esta mañana que lo he vuelto a mirar porque quería añadir más actual aparece monarca desaparece en exposición encuentro aparece vibrante aparece decreto o sea lo que vemos que supuestamente el acceso depende del acceso a la red que tengan aquí tendría que ser tendría que haber menos fluctuaciones porque tienen un corpus creado pero sigue habiendo fluctuaciones en cualquier caso aquí lo que aparece son datos de coaparición prácticamente nada más muy diferente esto a sketch engine que seguramente utilizan ustedes nosotros utilizamos muchísimo aquí tenemos la palabra seguro con las posibles combinaciones que ofreces sketch engine aquí tendríamos otros adjetivos que aparecen junto a seguro por bueno claro solo libre necesario etc a mí me sigue apareciendo y este buscador me parece impresionante y aunque tú no crees un corpus propio utilices el que ellos utilizan que es lo que yo hago habitualmente el mayor del que tienen Spanish Web 2011 es riquísimo pero todo me sigue pareciendo mucho más interesante que haya información semántica es decir un diccionario como el combinatorio de prácticos que solo un diccionario impreso es un diccionario que aunque tiene una base de datos enorme se ha hecho para que sea el acceso esté en papel pues sigue ofreciendo bajo mi punto de vista una información más rica y más relevante más interesante para nosotros que es de esa combinatoria de todos esos datos que ofrecía Sketch Engine de una forma muchísimo más ordenadas que los otros dos buscadores que hemos visto y mucho más inteligente mucho más relevante desde el punto de vista lingüístico aún así aquí hay un paso más porque hay semántica hay análisis semántico debajo y se descubre cómo en este adjetivo pues podemos encontrar tres acepciones diferentes seguro como libre de peligro la persona que está segura seguro como estable una mujer segura de sí misma o seguro como sin incertidumbre la información que leí me pareció muy segura esto por supuesto en un buscador automático no está aquí hay un análisis hay trabajo de análisis de personas que han estado trabajando con los datos y para mí bajo mi punto de vista sigue siendo todavía más claro más seguro que un corpus bueno que un buscador como los que hemos visto antes esto me ha permitido tomar una foto de vuestra última publicación Blanca y Sergi del diccionario porque lo curioso del proyecto que nosotros estamos haciendo algo que compartimos todos los que hemos trabajado con proyectos o trabajáis con proyectos es que dependemos de la financiación tenemos un tiempo limitado y normalmente intentamos acotar muy bien lo que queremos conseguir en ese tiempo que nos han concedido ese proyecto este es un proyecto vuestro que lo conoceréis bien la mayoría de los que estáis aquí el proyecto bases me parece muy bonito porque es para aprender español y se relacionan también se estudia la combinatoria y entonces ahí se muestra como nieto pues se puede combinar con verbos visitar o con sustantivo relación con el nieto o con adjetivos nieto mayor o bueno pues otro tipo de la búsqueda es de los adjetivos ahí tenemos también hermano adoptivo ciudad adoptiva familia adoptiva es muy interesante un proyecto de investigación y tenemos muchos más proyectos de investigación que se trabaja también o para él por ejemplo este que también lo conoceréis bien porque he entendido que trabajaste que también era para estudiantes pero para verbos que también es muy detallado este otro es de verbos no está hecho para L se hizo en la universidad de Vigo lo que tiene muy interesante es que hay un análisis argumental entonces se muestra pues el móvil el origen la dirección el trayecto y se va mostrando toda la distinta combinatoria en función de que se utilicen o no esos distintos posibles argumentos bueno eso en cuanto a diccionarios de diseño como decíamos con diseño propio con un objetivo propio muchos de ellos asociados a proyectos como son los diccionarios que se hacen en la teoría sentido de esto en el marco en el que nosotros trabajamos he puesto solo aquí algunos estos son los vínculos y voy a voy a mencionar alguna característica de estos diccionarios a continuación este bueno se basan todos ellos digamos que lo que une a todos estos recursos desde los que he puesto aquí son diccionarios el último el tab 4 es un un traductor automático del ruso y el inglés estos recursos comparten el recurso estrella del modelo de la teoría sentido texto creada por Igor Melchuk Yuria Precian y de los Coyos perdóname bueno en realidad quien ha desarrollado el modelo quienes han desarrollado el modelo han sido Yuria Precian y Igor Melchuk y los que trabajamos con este modelo nos basamos en una herramienta llamada función léxica Una función léxica es una función dice Melchuk en sentido matemático no es exactamente igual que una función entendida en sentido matemático pero sí que es una función que pone en relación una palabra con otro conjunto una serie un conjunto de palabras una palabra como lluvia que se le llama palabra clave o base con un grupo de palabras como intensa torrencial y fuerte en español y rechazamos en el caso de español una combinación que sí que es posible en inglés que es pesada Esto es muy interesante en traducción automática pensó Igor Melchuk en su momento porque permite normalmente cuando hacemos traducción automática el problema lo encontramos no tanto en los sustantivos cuanto en en este caso los adjetivos Man esa palabra rara que aparece al principio es lo que él llama función léxica es un concepto un poco abstracto pero en este caso en realidad lo único que hace esa función léxica es expresar con una palabra de origen latino una idea general y abstracta que es intenso grande fuerte mucho muy algo así ese sentido vago que se puede expresar con varias palabras en español y que dependiendo de la palabra en la que nos centremos pues va a elegir una serie de adjetivos u otros también ocurre con los verbos ahí tenemos una función léxica verbal muy conocida que se llama operuno que está asociada a verbos ligeros y bueno pues en el caso de cometer un error que en español lo decimos así en francés también dicen faire un error y eso explica que los estudiantes franceses digan hoy he hecho cuatro errores en el examen porque normalmente traducimos literalmente de nuestra lengua materna a la lengua meta y cometemos errores efectivamente con este tipo de colocaciones bueno las funciones léxicas se crearon para facilitar la traducción automática son interesantes también para procesamiento del lenguaje natural cuando hablamos de ellas en general porque las funciones léxicas se usan para relaciones léxicosemánticas en sentido amplio cuando hablamos de ellas así hablamos de palabra clave que es la palabra que va entre paréntesis y valor y la palabra que va a continuación y cuando exclusivamente trabajamos con colocaciones como en los ejemplos que se presentan aquí sí que llamamos base a la palabra que está entre paréntesis y colocativo a los valores bueno esto es una cuestión terminológica que tampoco tiene demasiada importancia pero a veces puede resultar un poco confuso y esto es etapa tres no he conseguido acceso a etapa cuatro pero es la versión anterior a la última versión de este traductor funciona tanto del inglés al ruso como del ruso al inglés y funciona muy bien lleva hace algunos años vas haciendo copia pega del artículo que quieras traducir y tradujo del ruso al inglés y el resultado era magnífico y pude leer artículos que de otra forma no hubiera podido leer así que bueno este está hecho también con funciones léxicas lo dije apreciando trabaja Igor Bouslaski en este diccionario que está en la Universidad Politécnica aquí en Madrid y bueno pues es muy interesante a mí me inspiraron mucho cuando estaba haciendo la tesis doctoral trabajé mucho con Igor Bouslaski me ayudó mucho en el diseño de la base de datos que hice no sé de directas del diccionario que presento hoy esta es la Réseau Léxical de Francais que la hace Alain Polguer Alain Polguer es el colaborador más estrecho a la mano derecha de Igor Melchuk él está en Nancy en Francia y bueno él tenía un diccionario de francés también con funciones léxicas con colocaciones con combinatoria con otras relaciones como sinonimia antonimia etcétera y lo transformó era un diccionario convencional como con tablas como muy parecido al resultado que les voy a enseñar en nuestro caso y lo transformó en un diccionario con este aspecto con estas burbujitas que permite la permite visualizar el resultado con ese formato que él llama de tejido de red léxica como se abren en el caso de hombre pues se abren ahí las dos acepciones hombre 1 y hombre 2 o también podemos ver en el lado derecho como leerlo en un formato pues más tradicional de tablas ahí podemos ver sinónimos humano adjetivo asociado a hombre humano adverbio humanamente mult que es como un colectivo humanidad bueno lectura convencional lectura un poco más novedosa cuando se hace click en alguna de las burbujas del triángulo o alguno de los círculos que aparece en esa imagen se amplía y entonces esto como que lo han manejado en otros muchos diccionarios que utilizan este mismo sistema hay varios programas que permiten crear esta visualización nosotros estuvimos trabajando con Alain Polguer hace unos años y nuestra idea inicial era hacer diretes con este formato pero decidimos finalmente que no que nos parecía muy es parecido al dice diccionario de colocaciones del español que dirige Margarita Alonso Ramos en la Universidad de La Coruña y ella tiene un formato más tradicional Alain Polguer antes tenía también este formato en otro diccionario previo que se llamaba Dicowell y nosotros también estamos haciendo esto el diccionario de Margarita es un diccionario de colocaciones basado en funciones léxicas han ampliado el corpus antes tenían solo emociones ahora están trabajando también con otro tipo de léxico abstracto y bueno compartimos muchas cosas con la forma de trabajar aunque nuestro diccionario como vamos a ver tiene otros contenidos que aquí o sea este diccionario es de colocaciones nuestro diccionario es un diccionario que pretende ser más un diccionario más completo con más información bueno vamos a contar un poco entonces cómo es Diretes y bueno Diretes se llama así porque es un acrónimo de diccionario reticular del español que pretende nuestra idea inicial era poder conectar como en una red o sea reflejar un poco que la imagen del diccionario se ve muy bien cómo trabaja nuestra mente nuestra mente hace asociaciones de palabras y cuando analizamos desde el punto de vista semántico empezamos a analizar encontramos todas estas asociaciones entonces aunque nuestro volcado de los datos no refleja esa red en el fondo sí que se da esa red aunque estemos constreñidos un poco por la forma tanto de la base de datos como del acceso a la consulta en web sí que la formalización con funciones léxicas permite trabajar creando estas redes de relaciones bueno en la página web que tenemos no tenemos la base de datos realmente tenemos una pequeñita base de datos que es como una prueba piloto en la que bueno pues se pueden ver solo algunas metimos solamente algunas palabras y algunas colocaciones porque bueno también es otra de las cosas que aprendimos en así es muy importante en un diccionario de estos en que bueno ahora mismo ya tenemos 100.000 colocaciones formalizadas con funciones léxicas mucho contenido con formalización y no está nada más más que formalizado algunas tienen ejemplos otras no pero lo que es muy importante es corregir y se cuelan muchos errores en este tipo de trabajo tan amplio y bueno eso lo aprendimos allí también trabajando con el empolver en esta segunda fase en la que estamos ahora estamos corrigiendo todo lo que hemos hecho antes y nuestra intención estamos añadiendo estamos empezando ya a trabajar con los adjetivos que no habíamos formalizado en la primera fase este diccionario como verán ahora cuando es presente todos los presentes en los que estamos trabajando creo que no se va a acabar necesitamos bastantes fases pero bueno lo estamos haciendo con esa intención que sabemos que vamos a necesitar muchas fases para terminarlo pero pensamos que merece la pena hacerlo ¿qué tiene de particular? como tenemos algunas publicaciones seguramente alguna habrán podido acceder a ella voy a presentar solo como pinceladas de cosas diferentes que tiene diretes con respecto a otros diccionarios en diretes la búsqueda en la página web la ofrecemos de manera que cuando una persona teclea una palabra por ejemplo hombre no solo sale el acceso a la entrada de la palabra del lema hombre sino que tenemos una entrada para cada locución las locuciones nominales hombre anuncio hombre bala hombre de negocios locución adjetiva en la que hay simplemente morfológicamente se encuentra la palabra hombre gentil hombre de placer también aparece y tenemos una entrada para ella aparecen fórmulas como hombre al agua o incluso estructuras productivas esto es el punto débil todavía no lo tenemos del todo hecho como vamos a hacerlo porque es muy difícil recoger estructuras productivas que puede ser pobre hombre pobre mujer pobre niño tenemos que ver todavía cómo lo hacemos pero si tenemos intención de recoger estructuras productivas de este tipo bueno y entonces qué hacemos con las definiciones tenemos definiciones y tenemos definiciones un poco diferentes de las que encontramos por qué por la estructura de las definiciones y por qué ponemos definiciones a casi todo o sea por ejemplo las locuciones tienen su definición entonces voy a presentar esta definición de una locución para que se vea la estructura que es común a las demás definiciones tenemos una definición mínima que le llamamos así porque la redactamos con palabras muy sencillas y en este caso por ejemplo hombre del saco sería hombre imaginario que secuestra a los niños metiéndolos en un saco el objetivo de una definición mínima es que con pocas palabras y palabras muy sencillas y con una sintaxis muy sencilla también se pueda acceder al significado qué significa esto significa que ninguna de las palabras que aparecen en esta definición necesita en su propia definición de hombre del saco es decir que no se produce circularidad en este caso es muy fácil comprender que ni en hombre ni en imaginario ni en secuestrar vamos a encontrar en la definición de esas palabras la expresión hombre del saco pero en otro tipo de definiciones vamos a ver luego el caso de algunos adjetivos como ilusionado expectante anhelante puede pasar que haya circularidad muy fácilmente entonces con esto lo que hacemos es intentar evitar cualquier palabra que se ponga aquí en su propia definición nunca podrá estar la palabra que estábamos definiendo y luego tenemos una definición que llamamos definición expandida en la que lo que hacemos es añadir datos de uso datos de uso cuestiones culturales cuestiones de costumbres incluso la fuente por ejemplo en este caso hemos puesto se suele usar para asustar a los niños que viene el hombre del saco y te lleva bueno esto creo que ya no se hace mucho pero se hacía a lo mejor lo tenemos que poner en pasado frecuentemente se usa o se usaba para animarlos a portarse bien o a meterse en la cama para dormir por la noche es un personaje del folclore hispánico basado en el crimen de Gador de Almería en 1910 en el que se secuestró con un saco y asesinó después a un niño de 7 años y ponemos la fuente de la hemeroteca de donde hemos sacado esto bueno son datos culturales que pueden explicarnos por qué de cómo ha nacido esta expresión que no dejan de ser interesantes en algún caso incluso pueden explicar ciertos usos o sea nos parece que es una información que normalmente decimos que es de conocimiento del mundo que es enciclopédico pero que explica muchas veces los usos y yo creo que son cuestiones importantes y no forma parte realmente del significado entonces pero nos gusta de reflejar y esto es un poco la estructura que seguimos con las fórmulas es un poco diferente cuando decimos hombre al agua cómo vamos a expresar el significado de hombre al agua qué es hombre al agua es un enunciado completo es un enunciado completo que se dice con una función con una finalidad entonces realmente definir hombre al agua no usamos una definición aunque parece que sí porque ponemos definición mínima definición expandida pero realmente no estamos definiendo estamos explicando cómo se usa estamos hablando sobre el uso de esta fórmula se dice cuando alguien cae al agua desde un barco la definición expandida normalmente se usa en barcos de marina mercante o militar para avisar que hay que rescatar a alguien esto pues añadimos un poco más de esa información y bueno lo que tiene un poco de peculiar en este caso ya no solo es que la definición no es realmente una definición de significado sino de uso es que además añadimos una función pragmática en este caso avisar de que alguien se ha caído en una situación típica un marinero cae en una maniobra con mar picada se crea como una especie de escenario cognitivo en el que alguien podría utilizar este enunciado esta fórmula con otras como manos arriba vemos lo mismo pues lo que tiene de particular es que pues suponemos cuál es la función pragmática anular el posible uso de las armas y una situación el vigilante de seguridad entra en un local en el que ha saltado la alarma y grita eso al ver que hay algunas personas dentro es una fórmula parecida pero que tiene una función completamente diferente que es la función pragmática es bromear pues un ejemplo típico Manuel dice eso y luego bromea con su madre me das 10 euros bueno pues todo este tipo de información para un estudiante extranjero es súper relevante y ni siquiera es suficiente porque estoy segura de que habrá estudiantes extranjeros que leyendo esto lo usen de una forma mucho más amplia que lo que realmente lo usamos los nativos pero bueno por lo menos es una introducción a este tipo de fórmulas que no aparecen en los diccionarios rara vez aparecen y si aparecen no se suele no se suele una cosa que hacemos de modo diferente es cómo trabajamos las relaciones de palabras relaciones paradigmáticas porque las relaciones sintagmáticas las colocaciones en el modelo nuestro se trabaja mucho pero las relaciones paradigmáticas bueno en los diccionarios que he mencionado antes en el de Alain Polgar sí que están pero por ejemplo en el de Margarita como ella solo trabaja con colocaciones no está y este tipo de relaciones me parece muy interesante porque ponemos en relación la palabra mano con garra algo como eso tienen los animales o el arte de la mano con prestidigitación para poder hacer esto en realidad tenemos una base de datos no tenemos ese arte de sino que utilizamos unas funciones que hemos creado ad hoc que no son funciones léxicas no son del modelo no son funciones admitidas en el modelo pero sí que simulan un poco cómo funcionan las funciones léxicas y que a nosotros sobre todo nos sirve para que el buscador de ese diccionario acceda a información que nos parece interesante que por ejemplo abrogatio sería como la fórmula latina que le hemos puesto para dar a entender algo que está como enfermo o está malo o abrogatio sería la persona que tiene eso que está mal la mano la tiene mal pues el manco o la mano está mal el muñón los animales pues tienen su mano entre comillas pero tienen distintos nombres que puede ser garra, pezuña, zarpa el arte pues tanto la prestidigitación como la quiropráctica el aumentativo pues manaza palabras compuestas mani blanco mani corto mani gordo mani largo bueno pues todo esto aquí no se ofrece esa palabra latina sino que se ofrece una paráfrasis algo como eso tienen los animales o el arte la ciencia y la profesión la enfermedad el gesto el gesto que se hace con la mano estando la mano de un modo especial el puño bueno permite una relación que normalmente tampoco la encontramos nada más que en diccionarios o nomás asesorógicos y que es una información bastante interesante hacemos lo mismo con no sé aquí serían sustantivos de golpe o sea expresan todos ellos la idea de golpe dado con la mano bofetada bofetón cachete coscorrón galleta aguantada guantazo manporro manotada manotazo tortazo tortazo tenemos muchísimas solo con la mano y lo que hacemos en todos estos casos ponemos los niveles de L y ejemplos de uso o sea que los niveles de L cuando ponemos nivel B es que ya lo hemos trabajado y lo hemos adjudicado un nivel y un ejemplo de uso antiguamente los maestros daban bofetadas a los alumnos y cuando pone nivel L S quiere decir que está sin asignar todavía por eso no tenemos el ejemplo normalmente asignamos el nivel y buscamos un ejemplo de uso algunos hemos tenido bastante debate entre si inventábamos o usábamos ejemplos de uso real ahora mismo estamos haciendo las dos cosas cuando son niveles bajos lo inventamos porque los ejemplos que encontramos son muy complejos y sin embargo cuando ya el nivel es más alto pues intentamos utilizar más ejemplos de uso real y lo comentamos aquí vemos adjetivos lo mismo hemos mencionado antes el caso de manco diestro manazas manilargo manitas a la derecha veríamos cualidad el que tiene anulado la mano pues manco cualidad en sentido figurado diestro manaza manilargo manitas palabra compuesta con esa palabra mano mani blanco mani corto lo decimos un poco en cristiano lo mismo con los verbos aquí tenemos verbos todos estos verbos tienen su significado el componente mano agarrar ajar asir coger manejar maniobrar manipular manosear manotear palpar sobar tentar igual algunos tienen el nivel adjudicado y el ejemplo algunos se ha dejado el ejemplo o sea se ha puesto el ejemplo pero no se le ha adjudicado el nivel como se ve estamos totalmente en curso y en fase de trabajo una cosa que también hacemos diferente es hemos dicho antes que damos definiciones también a las locuciones y ofrecemos la posibilidad de acceder a las locuciones en sentido nomasiológico o sea que en la entrada del adjetivo falso además de la definición mínima y expandida vamos a encontrar un acceso a las locuciones que expresan la idea de falso entonces tenemos acceso a la entrada de figura decorativa castillo de naipes cuento chino flor de un día música celestial un quiero y no puedo y en cada una de esas entradas al lado del nivel esta está sin completar pero he añadido como quedaría pues por ejemplo en figura decorativa pondríamos un ejemplo se volvió una mera figura decorativa un ejemplo que permita ver por qué decimos que hay estas locuciones que son nominales que están etiquetadas en su categoría como locución nominal están funcionando como un adjetivo como un verbo de transformación volverse que es comportamiento típico de los adjetivos o en una relación copulativa el dinero es su caballo de troya en lo que también se ve que hay un uso típico de los adjetivos y sin embargo en la entrada de falsedad vamos a encontrar acceso a otras locuciones nominales que también se relacionan con este sentido de falsa falsedad pero que funcionan como un sustantivo por eso están en la entrada de falsedad tendríamos becerro de oro con un ejemplo por ejemplo adora el dinero como su becerro de oro que se ve que efectivamente se comporta como un sintagma nominal como un sustantivo o buenas palabras solo dice buenas palabras de nuevo pues el ejemplo permite ver por qué se asocia a falsedad y no a falso aunque sean tanto las anteriores como estas todas locuciones nominales bueno otra cosa que estamos trabajando y que esto es un quebradero de cabeza pero lo estamos haciendo a ver si conseguimos terminarlo pero es el tema de los adjetivos como sabemos pues no se suelen reflejar en el diccionario y los que están pues la información suele ser mínima profundamente pues de manera profunda como nosotros tenemos información colocacional pues analizamos todas las colocaciones que tenemos tenemos relación entre la colocación sustantivo-adjetivo fratura profunda con el posible equivalente verbo-adverbio profundamente fracturado entonces pues encontramos ahí que bueno pues podría ser como dice la academia que sea de modo profundo fratura profunda y profundamente fracturado parece bastante parecido marca profunda marcado profundamente lo mismo conocimiento profundo profundamente conocido lo mismo profunda desconfianza profundamente desconfiado pues todo esto parece que no hay mucha variación bueno pero ahora de repente encontramos amistad profunda no decimos profundamente amistoso salvo en casos de traducciones o sea es decir esto pasa mucho en las traducciones a veces se utilizan colocaciones que no son muy frecuentes para personas nativas del español por influencia de la otra lengua o en español de América nosotros trabajamos solo con la variante español de España y no es muy no es habitual decir profundamente amistoso igual que tampoco es habitual decir profundamente dudoso entonces lo que encontramos en estos casos es que hay en el caso de amistad profunda estamos hablando de una gran amistad mientras que no solamente es una gran fractura es que realmente es muy honda cuando ahí profunda el adjetivo pleno que significa esto nos llevaría tiempo discutir exactamente qué significa profundo pero esto lo trabajamos en clase muchos alumnos dibujan algo hacia abajo alguno dibuja algo hacia el centro algo hacia concéntrico bueno pero hay un significado pleno en profundo que está presente creo en fractura en fractura profunda también en marco profunda no marco conocimiento amplio y se extendería es como conocimiento amplio profunda desconfianza es diferente a los anteriores pienso que profunda desconfianza sí significa una gran desconfianza quizás me equivoque pero lo que vemos es que en amistad profunda claramente es gran amistad y en dudas profundas muchas profundas estos últimos estos primeros casos los tres primeros que vemos que el adjetivo es como un adjetivo pleno que conserva su significado más específico lo que ocurre lo que hemos encontrado que ocurre es que en las colocaciones adverbiales el adverbio sí que significa muy o mucho muy fracturado muy marcado muy conocido es decir que estos adverbios son valores de la función léxica man entonces man de fracturado sería profundamente fracturado man de marcado profundamente marcado man de conocido profundamente conocido significa muy conocido eso es man muy mucho sin embargo en los otros casos amistad profunda lo que ocurre es lo contrario es justo amistad duda serían las bases de esa función léxica man en este caso el sustantivo es base de una de un valor que es una expresión de man es el adjetivo en este caso no es el adverbio y la colocación equivalente adverbial falla no sabemos porque no hemos encontrado un patrón todavía regular como dice Igor perdón como dice Apresian Yuri Apresian en lexicología no hay reglas pero sí hay tendencias y por ahora lo hemos estudiado en varios grupos de adverbios de este tipo y lo que hemos encontrado es que es pasa es muy frecuente que el adverbio en mente buena parte de la combinatoria sea como la de la diapositiva anterior sirva para expresar el sentido de man de mucho de muy intensamente o de muy y lo que parece que ocurre es que los que rechazan ese equivalente con el adverbio en mente es que ya el propio adjetivo es el que se usa para expresar el valor de man entonces se bloquea el paso al adverbio en mente eso puede ser que sea así hay contraejemplos aquí tenemos una excepción desconfianza profunda la hemos nombrado anteriormente la que tanto desconfianza profunda a mi modo de ver como profundamente desconfiado ambos son valores de man entonces bueno tendremos que estudiar bastante más esto pero sí que hemos encontrado un patrón bastante productivo de adverbios en mente como valor de man y tendremos que ver si estos bloqueos se pueden asociar a este tipo de uso de man para el adjetivo bueno ¿cómo trabajamos los cuasisinónimos? en este caso he puesto aquí un ejemplo el ejemplo de meditabundo y de reflexivo que son dos palabras que la academia define como que medita cabila o reflexiona en silencio sería meditabundo y reflexivo acostumbrado a hablar y hablar con reflexión parece que se asocian a la reflexión podríamos pensar si meditabundo morfológicamente está asociado a meditar creo que el sentido primero de meditar es distinto al de meditabundo creo que meditar se asocia a una actividad intelectual más restringida que pensar como lo que podemos asociar a meditabundo entonces lo que hemos hecho es primero trabajar con los rasgos que comparten estas dos palabras pensar durante un tiempo sobre algo para que alguien sea tanto meditabundo como reflexivo debe estar pensando durante un tiempo sobre ciertas cosas entonces ahí tendríamos un verbo común supuestamente compartido por los dos que sería reflexionar y entonces ¿qué cambia de uno a otro? bueno cambia a lo mejor el rasgo de habitualmente lo podemos expresar así o de otra manera que si que buscamos ahora una función léxica que es a uno que es el nombre del adjetivo del primer actante que combinaría estas dos cosas ese reflexionar habitualmente ¿qué adjetivo le daríamos a la persona que reflexiona habitualmente? reflexivo ¿qué adjetivo le daríamos a la persona que reflexiona distraídamente? o quizás esta la podremos mejorar este segundo rasgo pero algo así esa es un poco la idea ¿qué adjetivo le daríamos a esa persona? meditabundo vemos que meditabundo se combina con ir y con estar es algo transitorio reflexivo se combina con ser es un estado bueno este tipo de descomposición semántica la hacemos también con funciones léxicas como en este caso se puede hacer luego nos inspiramos en otro modelo porque hay un modelo que es el natural semantic metalanguage que trabaja de una forma muy diferente aunque el objetivo también es llegar a descomponer semánticamente pero se trabaja de una forma muy diferente a la que se trabaja en las teorías entre el texto y nos inspiramos en esta forma de trabajar para algunas cosas los primitivos semánticos por hacer una breve introducción de unos minutos Ana Biesbisca lo que defiende es que hay bueno y Cliff Goddard que se sumó a su trabajo muy pronto y han creado en realidad el modelo finalmente prácticamente entre los dos lo que defienden es que hay unas cuantas palabras unas 60 palabras 60-65 que son universales se entienden igual en cualquier lengua tienen el mismo significado en todas las lenguas es decir no hay problema de traducción al buscar el equivalente en cualquier otra lengua de esas palabras y además son primitivas es decir que no se pueden descomponer en otros rasgos de significado es imposible o sea intentar decir qué significa esto y no te sale porque no lo puedes descomponer bueno entonces ahí tenemos algunas yo, tú, alguien, persona algo, cosa gente, cuerpo tipo, parte esto uno, dos mucho, bueno, malo grande, pequeño pensar, saber, querer sentir, ver, oír decir, palabras verdad hacer, pasar moverse, tocar bueno no leo las siguientes las pueden ver ahí es un repertorio muy reducido y ellos trabajan intentando descomponer semánticamente hacer una explicación semántica de cualquier palabra solo con esta lista de palabras como quedó un poco reducido el repertorio y había cosas muy complejas difíciles de hacer propusieron también trabajar con otro tipo de palabra que se llama molécula que es una palabra que se puede descomponer en primitivos y que les permite un poquito más de flexibilidad para hacer explicaciones semánticas aquí tenemos un ejemplo de Happy de Goddard del año 2010 que como no da problemas lo he traducido al español y en principio pues tendríamos que ser capaces de leerlo sin problema alguien pensaba así durante un tiempo muchas cosas buenas están pasando ahora como quiero puedo hacer muchas cosas como ahora quiero eso es bueno por eso ese alguien siente algo bueno en ese tiempo como alguien puede sentirse cuando piensa así bueno esta explicación semántica sigueída suena nos suena muy rara suena muy rara no me puedo detener a explicarla pero sí que es verdad que es una descomposición semántica muy difícil se hace desde la introspección es muy difícil porque solo se puede trabajar con este tipo de palabras un cuerpo es muy reducido pero es muy interesante para llegar a rasgos de significado que no llegaríamos si no trabajáramos de esta forma al menos es mi experiencia en el campo por ejemplo de las emociones o en algunos otros campos también pero en el campo de las emociones es bastante claro que puede ayudar y es lo que voy a intentar mostrar en el punto 4 bueno hemos trabajado un poco inspirándonos en este modelo redactando lo que llamábamos una definición mínima aquí muestro en este trabajo esto lo estuve haciendo durante unos años bueno de hecho lo seguimos haciendo lo sigo haciendo lo hago todos los años con los estudiantes trabajamos la descomposición semántica y hacemos análisis con primitivos semánticos porque es un ejercicio que ayuda mucho a la gente y los autores propusieron la existencia de namings lo que pasa que no lo explotan mucho un naming es una palabra como estas que vemos ahí en la imagen que realmente con una imagen no necesitas dar su definición naranja o plátano si le ponemos esa palabra debajo de su imagen respectiva podemos ya comprender son palabras funcionales podemos comprender lo que es ese nombre es un nombre en realidad ya para nosotros y puede ser muy útil porque esa definición es extensiva señala es el referente del mundo real con una imagen puede ser muy útil para otras palabras por ejemplo yo gracias a naranja y a plátano puedo usar esas dos palabras ya para definir redondo o alargado o naranja que en este caso es polisémico naranja color o amarillo entonces bueno esta es una forma de trabajar un poco naif parece un poco infantil pero la verdad es que es muy ayuda mucho a hacer análisis semántico en profundidad y bueno lo que hacemos cuando trabajamos de esta manera hacemos una especie llamamos definiciones mínimas e inversas porque lo que hacemos es un pasapalabras para hacer un test de si funciona más o menos nuestra definición pues hacemos un pasapalabras con informantes y le hacemos les leemos la definición y le decimos algo redondo blanco y amarillo algunas personas lo comen cuando las personas no lo comen después de mucho tiempo puede ser una pequeña criatura que es entonces pues más o menos un 94% de los informantes dijeron huevo muy bien esto no significa esta explicación semántica que hemos usado corresponda exactamente y de modo completo a la definición de huevo lo único que significa es que son rasgos que están escritos con primitivos y con moléculas y que en sentido inverso funciona es decir que los informantes son capaces de llegar al lema bueno nos enfrentamos a problemas como incluye que que es antes el huevo y la gallina pues esto el tema de la circularidad cuando yo escribo la definición de trompa debo decir cuando escribo la definición de elefante debo decir que es un animal que tiene trompa que es lo que que debo hacer para evitar la circularidad en realidad es que componentes semánticos están dentro de que o sea esta trompa dentro de elefante o al revés y esto es difícil es difícil encontrar una respuesta que satisfaga a todos yo hice las dos pruebas en sentido inverso nos hubiera dado igual porque puede no funcionar en sentido inverso y que el análisis semántico sea lo que es quiero decir que el sentido inverso bueno sirve también porque es una parte bueno sirve para muchas cosas que no me puedo detener ahora pero en fin que no no quiere decir nada puede funcionar fatal y sin embargo descomponer o sea que equivalga a la descomposición semántica usé las dos las dos formas lo más sencillo animal con trompa ¿no? llegaba un 100% de resultados luego lo contrario una criatura muy grande con una nariz muy larga algunas veces puede salir un poco de agua de su larga nariz y aquí un 95% de los informantes dijeron que era alefante o sea entre un 100% y un 95% no suele dará de igual pero bueno como digo esto del juego este en realidad no siempre es relevante el tema es que a mí me parece que tiene más sentido pensar que una trompa es la nariz de un elefante me parece que un elefante es un animal con muchísimas cosas que podemos describir más o menos pero creo que sí que debe estar la palabra elefante en la definición de trompa a lo mejor dentro de unos años pues trabajando vemos que no es así pero hoy por hoy me inclino más a pensar que es así bueno por resumir un poco lo que tenemos en Didret es diferente tenemos lemas para las locuciones nominales y formulemas tenemos definiciones mínimas y expandidas mínimas con evitando la circularidad y expandidas con conocimiento del mundo y datos de cultura recogemos colocaciones y relaciones léxico-semánticas con funciones léxicas presentamos locuciones en sentido no maseológico para que vamos de falso a caballo de Troya y de falsedad al perro de oro trabajamos los adverbios en mente para ver si tienen que tener entrada y cómo debe ser esa entrada y hacemos un análisis de esos rasgos semánticos pues aunque haya falsas pistas morfológicas como hemos visto a lo mejor esto pues todavía no lo hemos visto en equipo y a lo mejor pues no está bien planteado hay que corregir algo pero en principio la pista morfológica no siempre nos lleva a la explicación semántica como hemos visto en reflexivo y meditabundo que en ambos casos sería reflexionar bueno y luego pues cómo las definiciones mínimas e inversas nos han llevado a plantearnos algunas cuestiones en relación con el significado de los componentes de significado de las palabras bueno pasamos al punto 4 y este punto es un poco arduo voy a intentar ser lo menos aburrida posible pero me importa mucho o sea porque es un tema muy difícil es un tema que hemos abordado por una cuestión práctica porque se pusieron en contacto con nosotros María Lado Codesido que en ese momento era doctoranda psiquiatra de la Universidad de Santiago de Compostela y empezamos un proyecto de innovación educativa del léxico de las emociones con primitivos semánticos para un glosario para pacientes con trastornos psiquiátricos éramos algunas profesoras estudiantes de la universidad Vanessa que ya es doctora María que ya es doctora y nosotros bueno este es emotional training el programa viene en la Universidad de Santiago de Compostela para ayudar a personas que tienen autismo síndrome de Asperger no sé esquizofrenia para ayudarles a mejorar ciertas habilidades sociales los niños que tienen síndrome de Asperger cuando son pequeñitos si un adulto le pregunta y tú de mayor que vas a ser pues esos niños dicen pues adulto que voy a ser porque entienden las preguntas de modo literal y es más les desconcierta este tipo de preguntas los niños no tienen autismo no tienen síndrome de Asperger no tienen tantas dificultades para hacer inferencias pragmáticas se quedan desconcertados también con esta pregunta la primera vez que la oyen porque no se entiende de mayor que vas a ser qué significa pero cuando los adultos ya le dan a entender que pues le están preguntando qué profesión quieren tener pues al futbolista al astronauta lo que sea enseguida aprenden a hacer este tipo de inferencias pragmáticas estas personas necesitan ayuda las personas a las que va destinada a este programa necesitan ayuda para aprender a hacer este tipo de inferencias entonces en este programa hay como una incluso es como una serie que la han hecho actores son como pequeños cortos en las que aparecen distintas escenas con expresiones cuyo sentido literal no tiene nada que ver con el sentido con el que realmente están usándolo los hablantes y bueno luego hay ejercicios de refuerzo para que aprendan todas estas cosas bueno es súper interesante esta página web la pueden ojear es maravillosa ha tenido un montón de premios y el caso es que María Lado Codesido y su director de tesis Alexandre García Caballero conocían Natural Semantic Metalanguage los primitivos semánticos y las moléculas tenían en este programa un diccionario un glosario de emociones como refuerzo para los usuarios de la página web y era inútil o sea era un glosario que lo habían hecho con las definiciones de las emociones de la Real Academia y del diccionario académico y no les servía de nada entonces pensaron que con los primitivos y las moléculas probablemente se pudiera hacer otro tipo de definiciones más intuitivas más asequibles y bueno pues por eso se pusieron en contacto conmigo y me pidieron que hiciera esto yo estuve haciendo solamente siete palabras al principio y la verdad es que era muy difícil es muy difícil ahora lo voy a mostrar por qué y entonces empezamos a trabajar en paralelo con este proyecto de innovación educativa con unos estudiantes de una asignatura que era de lingüística aplicada en la que hicimos les invitamos a colaborar en el proyecto y lo que hicimos fue trabajar otra técnica trabajamos en paralelo con primitivos en moléculas y con esta técnica de lectura fácil la lectura fácil es una lengua que se adapta a los contenidos el vocabulario las estructuras sintácticas para personas que a lo mejor pues tienen dislexia o tienen dificultades lectoras de cualquier tipo el posible usuario es amplísimo la verdad y bueno pues en España contamos con los trabajos de García Munoz y Matamala que lleva mucho tiempo trabajando en esto y fuera de España Banhatalo y algunas personas de Finlandia han unificado las normas ISO y estandarizaciones que hay en toda Europa con respecto a la lectura fácil hay como pues sí una serie de cosas de cuestiones prácticas que se aplican pues no se utilizan muchas subordinadas el léxico es muy sencillo bueno se evitan las subordinadas en principio bueno entonces lo que hicimos fue enseñarles a los alumnos esta técnica primero les propusimos trabajar con cuatro palabras morriña nostalgia añoranza y melancolía y ya esto lo hicimos todo el grupo y ya nos enfrentamos a las dificultades de comprender porque comparten muchos rasgos morriña es la que se ve más claramente por su porque viene de Galicia y se asocia más a la tierra pero las otras dan mucho problema entonces bueno estuvimos trabajando primero todos cuatro palabras aprendimos un poco la técnica cualitativa informes preguntas a informantes luego ya pues cada estudiante distribuimos lo voy a enseñar aquí distribuimos por grupos la lista de adjetivos que nos habían pedido los psiquiatras de Santiago de Compostela el grupo de tristeza el grupo de soberbia el grupo de alegría el grupo de sorpresa los siete grupos de palabras les muestro aquí un momento un resultado de una una publicación del año 2015 que son consejos para una persona cuando está enferma todas las personas nos ponemos enfermas alguna vez nos encontramos mal tenemos fiebre nos duele alguna parte del cuerpo no tenemos hambre estamos nerviosos o tristes intentemos descansar o quedarnos en cama como ven en el texto hay muchísimas coordinadas el léxico es muy sencillo la verdad que la idea para hacer un glosario de emociones que pudiera ser así pues la idea es muy atractiva bueno este era nuestro objetivo lograr algo así ¿qué iba haciendo yo en paralelo? pues trabajar de otra manera trabajar con primitivos y moléculas y con otra metodología yo no he consultado informantes por la sencilla razón de que los informantes son los primeros y yo la primera que dudamos muchísimo bueno exactamente son próximos no sé exactamente en qué se diferencian en algunos casos lo sabemos más y en otros menos y entonces recordaba una cosa que aprendí de Ignacio Bosque en una conferencia que dio hace unos años que decía que en su trabajo en la academia él había visto como los escritores son las personas que no somos ni los gramáticos ni los lingüistas que son los escritores las personas que tienen una sensibilidad muy especial para el significado de las palabras y por eso decidí trabajar con corpus de literatos porque me parecía que todo el léxico de las emociones las palabras en esos grupos comparten tantos rasgos que era muy difícil si no abordarlo de otra manera me ha servido de este corpus que es maravilloso que está una parte que está en acceso libre y que permite recuperar textos desde 1200 es espectacular y bueno me ha servido como una fuente de datos me iba creando mis propios textos iba cogiendo uno más representativo de unos posibles sentidos o de unos posibles usos de esa palabra y luego aplicaba la descomposición semántica con primitivos y moléculas entonces voy a mostrar solo los resultados de un grupo despertante anhelante deseoso esperanzado optimista ilusionado en este grupo no puedo presentar todo en una única diapositiva porque como ven hay bastante contenido pero el resultado final es una especie de tabla así en la que vemos el grado de certeza que es una cuestión que explicaré ahora sentimientos o actitudes que lo relacionamos con la combinación de ser y estar ser expectante o estar expectante por ejemplo y algunos rasgos compartidos porque vamos encontrando como distintas acepciones para cada uno de los afectos voy a mostrar solo uno de ellos el primero expectante y se sitúan los demás es similar entonces ¿qué hacemos? pues primero vemos qué rasgos se comparten en este caso hemos encontrado rasgos compartidos en las dos primeras acepciones que son muy próximas semánticamente muy muy próximas y un rasgo un poco diferente en la última en la que el sujeto ya no es una persona no es alguien está expectante o alguien se siente expectante sino que es algo es expectante y ocurre eso podemos utilizar un sujeto que es una entidad cuando hay alguien que se siente expectante vamos a verlo aquí un poco más detenidamente en la siguiente diapositiva tenemos unos rasgos específicos para la primera acepción que sería todo esto todo esto hasta la última columna esa ya no pero todas las demás están escritas con primitivos y moléculas esa persona quiere saber en ese momento lo que va a ocurrir quizá esa persona no se sienta muy bien esos serían los rasgos específicos del primer expectante que hemos encontrado un escenario cognitivo asociado cuando alguien no está bien el médico sabe algo de esa persona esa persona quiere ver al médico ahora el médico dirá algo esa persona quiere saber ese algo esa persona está expectante y un ejemplo de uso Ramiro se asomó al despacho de la enfermera estaba expectante le iban a dar los resultados de los análisis el ejemplo de uso ya no está escrito con primitivos y moléculas ilustra pero todo lo anterior sí está escrito con primitivos y moléculas esta sería la segunda la diferencia es mínima se encuentra en los rasgos específicos si antes la persona expectante está ansiosa por saber este otro expectante quiere hacer algo en ese momento piensa algo así hacer eso es bueno ¿cuál es el escenario cognitivo? como cuando una enfermera está con una persona los dos están con una persona que está muy mal ese médico quiere hacer algo en ese momento la enfermera no sabe qué es ese algo la enfermera está expectante y el ejemplo de uso sería en la puerta del quirófano la enfermera le dio a entender al cirujano que estaba expectante y preparada para actuar del mejor modo posible o sea lo que hemos encontrado en los datos es que expectante aunque haya un grado de cierta ansiedad porque no se sabe qué va a ocurrir se refleja de distinto modo en unos casos que en el caso de un profesional que puede estar expectante de algo para actuar preparado para actuar y luego lo comparamos con el ser expectante este es el sujeto que sería un sujeto inanimado algo es expectante quizás algo ocurre a ese alguien quizás algo hace ese alguien ese algo es expectante el escenario cognitivo sería como cuando una persona sabe que algo va a ocurrir esa persona no dice una palabra y el ejemplo de uso que como siempre es lo que más ilustra la sala estaba repleta de gente a la espera de los resultados del examen el silencio era expectante bueno esto mismo lo hemos ido haciendo con cada uno de los seis adjetivos del grupo y lo que hemos encontrado es lo siguiente bueno esto ya lo sabíamos este grupo comparte el rasgo prospectivo o sea hay algo que va a ocurrir en el futuro se piensa que eso se puede ocurrir o sea se piensa que puede ocurrir algo en el futuro menos en el caso de ilusionado que ahí lo que hay es que el hablante sabe que va a ocurrir algo cuando tú dices estoy súper ilusionada tengo unos billetes para irme de viaje el fin de semana o el puente de no sé qué si no pasa nada va a ocurrir eso vas a ir de puente y estás ilusionado pues el hablante sabe que va a ocurrir algo en principio en los demás casos puede ocurrir algo esto es un poco lo que diferencia ilusionado de los demás eso que puede ocurrir es positivo en todos los casos excepto en expectante que no se sabe si es positivo o negativo el sujeto se siente bien al pensar en eso que puede ocurrir que quiere que eso ocurra salvo en el caso de expectante como no sabe pues no se siente bien tiene cierta ansiedad y todos estos adjetivos son graduales entonces hemos aplicado algunas pruebas la prueba de la adversativa es una prueba que utilizaban en cuestiones de texto de análisis textual pero es muy a mí me la enseñó Ignacio Bosque cuando hacía la tesis la he usado muchas veces para cuestiones de para que afloren rasgos semánticos es muy interesante entonces ¿qué hacemos? por ejemplo ponemos la negación con el texto o sea creamos una adversativa como yo soy y quiero seguir siendo optimista pienso que voy a ganar yo el partido de tenis pero no lo voy a ganar vemos ahí esa negación esa adversativa produce extrañeza frente a otra como no lo voy a ganar no voy a ganar el partido de tenis pero si la competición es perfecta ¿por qué no podemos negar eso? porque parece que no podemos negar aquello lo que creemos lo mismo ocurre con esperanzado estoy esperanzado en ahorrar dinero durante unos meses y comprarme pronto un coche pero no lo voy a ahorrar eso es muy raro podemos decir pero no sé qué coche podré comprar no sé cuánto dinero conseguiré otras peros pero no no podemos negar aquello en lo que esperamos ¿qué ocurre con los demás? comportan de distinto modo estos dos adjetivos si podemos poner una adversativa en más casos por ejemplo la madre está en el ante de dar a luz pero no se pondrá de parto no podemos negar en futuro pero sí podemos negarlo en presente pero no se pone de parto o sea sí que podemos negar aquello que se anhela no podemos negar lo que se espera y lo que se cree pero sí lo que se anhela bueno hemos ido aplicando esta prueba a todos los demás y hemos aplicado también la prueba de adjetivos o sea soy optimista explicamos la adversativa a un par de adjetivos soy optimista pero no estoy esperanzado rechazamos y sí que se combina con todos los demás eso significa que ser optimista incluye estar esperanzado sin embargo estoy esperanzado pero no soy optimista esto no se rechaza se combina perfectamente igual con los demás adjetivos significa que estar esperanzado no incluye ser optimista es decir que uno puede ser pesimista y en un momento determinado estar esperanzado con algo porque es algo puntual completamente compatible con una forma de ser con un estado con una cualidad de una persona o con algo así hemos ido haciendo esto con todas las parejas de adjetivos y hemos llegado a lo siguiente en todos los casos además podemos intensificar la emoción muy ilusionado poco deseoso y lo que encontramos es que esta gradación a veces corresponde al grado de confianza la persona que se siente muy esperanzada y muy optimista con la prueba de la adversativa lo hemos visto tiene una gran confianza en eso que espera o en eso que piensa que va a pasar entonces hemos creado una escala de certeza el que no sabe que va a ocurrir es el que está expectante el que piensa que puede ocurrir algo bueno que es el que está en el ángel esperanzado el que piensa que ocurrirá eso bueno que es el que sabe que ocurrirá que es el que está ilusionado y la leyenda de colores esta está relacionada con el intensificador muy expectante sería el caso del primer caso lo que vemos y también pasa con anhelante como un cierto grado de ansiedad que se asocia a las ganas de saber ya lo que va a pasar el intensificador recae sobre la emoción del hablante del que siente esa emoción en el segundo caso esperanzado y optimista ya hemos visto que el núcleo semántico es aquello que se espera no es el sentimiento entonces muy esperanzado es más racional de nuevo en el caso de azul deseoso ilusionado el intensificador de nuevo recae sobre el sentimiento de deseo de ilusión o sea cuando uno está muy ilusionado el intensificador recae sobre esa emoción no sobre aquello que se espera o que se sabe que va a ocurrir bueno esto voy a saltarme esta diapositiva porque creo que lo estoy explicando todo ¿qué hacemos ahora con esto? una vez que hemos encontrado todo este análisis semántico que es bastante complejo pues ahora viene la duda ¿qué definición redactamos para cada uno de estos adjetivos y cómo lo hacemos? entonces quiero ponerles un ejemplo de apesadumbrado un caso con lectura fácil y otro con primitivos y ya vamos a ir terminando porque vamos a hacer ya casi una hora apesadumbrado este sería el caso de lectura fácil propuesto por dos de las estudiantes del proyecto de información dicen tú sientes mucha pena porque has hecho algo malo dura mucho tiempo puedes estar arrepentido de hacer algo por ejemplo te sientes apesadumbrado porque le has hecho mucho daño a una persona Rosalía Juarranz y Carla Lorden eran de nuestro grupo del proyecto eran estudiantes de máster y lo que hicieron ellas fue recoger las seis propuestas que había para cada adjetivo y basándose en esos datos hacer una propuesta como un poco con introspección pero basándose en los datos de los estudiantes que estaban a su vez basados en datos de informantes bueno entonces estas chicas proponen esta definición que se entiende bastante bien y esta es la que yo he redactado con primitivos en este caso todos son primitivos menos lo que aparece en negrita que son dos moléculas alguien está apesadumbrado bueno ya apesadumbrado claro que no es primitivo alguien está apesadumbrado cuando sabe que ha ocurrido algo muy malo quizás hizo algo muy malo quizás alguien que quiere hizo algo muy malo ese alguien se siente muy triste por eso durante algún tiempo esa persona piensa algo así eso malo que ha ocurrido es como una piedra pesada sobre mi cuerpo esa persona piensa algo así no puedo hacer algo bueno ahora eso malo ha ocurrido esa persona se siente muy triste por eso bueno es un poquito más rara que la anterior se sigue peor pero en mi caso pongo algunos de los ejemplos con los que he trabajado que he sacado del cuerpo histórico los que son como más ilustrativos bueno que encontremos en común las dos definiciones alguien ha hecho algo malo que no compartimos ellas piensan que siempre el que está apesadumbrado es porque lo ha hecho él ven el grado necesario del arrepentimiento ese dato solo lo hemos encontrado en uno de los textos de los muchísimos más de 40 con los que hemos trabajado solo lo hemos encontrado uno de ellos con lo cual los rasgos indican que puede no haber arrepentimiento porque uno puede estar apesadumbrado por algo que no haya hecho él mismo vamos a añadirlo como una piedra una cuestión de etimología viene de apesadumbrada y de pesadumbre y todo eso está relacionado etimológicamente con piedra se puede probablemente históricamente esto se asocia a algo así algo que pesa mucho pesa como una piedra luego hemos añadido ese componente que lo hemos encontrado en los datos de los literatos de los escritores que es que la mayoría dan a entender que no se puede hacer nada hay una especie de sentimiento de impotencia bueno estos son los datos estas son las dos posibles formas de presentarlo todavía no hemos llegado porque me falta determinar dos o tres grupos de estos dos bueno casi tres no lo tengo terminado entonces antes de terminar de ver cómo lo hacemos y qué presentamos definitivamente como glosario probablemente lo que hagamos sea un trabajo experimental tipo vamos a probar un glosario escrito con lectura fácil a ver cuánto se puede decir con lectura fácil del contenido al que hemos llegado con primitivos y cuánto podemos expresar de una forma comprensible con primitivos y a lo mejor probar las dos opciones y ver cómo funciona bueno algo así tendremos que hacer sí que queremos añadir aparte de la etimología que ya lo he dicho datos que creo que son muy relevantes o sea datos que señalan que alguien se siente se siente así o sea datos que acompañan a los textos literarios que hemos leído ¿cuándo se siente uno apesadumbrado? pues por la pérdida de una persona por un reproche por un desdén por la indiscreción de otro por el comportamiento de su hijo por sus culpas por el desprecio de alguien por unas malas noticias por la derrota por el penoso estado de las carreteras de su país esto era antiquísimo pero bueno podría estar de actualidad ¿verdad? bueno todo esto se ha usado lo han usado los escritores para decir que alguien se siente apesadumbrado y luego alguna información también relevante como que rige frecuentemente la preposición de pero también puede recibir con como vamos un poco mal de tiempo porque ya tengo que terminar voy a saltarme esta diapositiva si luego en el turno de preguntas me quieren preguntar algo volvemos sobre ella porque es una propuesta una definición de sol de Melchuk y Polver o sea de la teoría sentido texto con su modo de trabajar una propuesta de sol del mismo año de Ana Vizvisca con primitivos entonces me gustaría mucho si nos diera tiempo luego y les interesa que contrastáramos y reflexionáramos un poco como estos dos modelos buscan lo mismo de distinta manera y ahora voy a con su permiso saltarme también este resumen de cómo definir los adjetivos porque me he extendido demasiado y no quiero abusar de su confianza y de su tiempo y pasamos a las últimas diapositivas que son muy breves es una breve pincelada de por qué en esta segunda fase del proyecto la presentamos más como orientada a español como lengua extranjera más que procesamiento de lenguaje natural hay cosas que tenemos pendientes hay una persona del grupo que está haciendo ahora la tesis con cognitivismo tenemos pendiente aplicar algunas de las propuestas que han ofrecido algunos autores que trabajan con un enfoque cognitivista y nos resulta muy relevante nosotros no sabemos por qué las personas asociamos cognitivamente mediana con gula y esperamos que conseguir hacer este tipo de asociaciones o silvestre con salvaje silvestre se utiliza para las plantas salvaje para los animales nosotros en la base de datos como hemos visto podemos hacer creando esas funciones que hemos creado podemos hacer algo de esto pero bueno todavía no no hemos podido aplicar algunas de las propuestas que han hecho ellos como unos enfoques radiales que tienen que son muy interesantes no sabemos si serán si podrán llevar a la práctica quería reflexionar también con ustedes una cuestión que decía Edward Hobby en Barcelona estuve en 2011 en una conferencia que dio el que me encantó y decía que un perrito como este jamás beberá agua y él decía se adelantaba a la que las máquinas nos ganaran pero jamás va a comprender la palabra agua como nosotros porque no siente sed no siente el frescor que te aporta una ducha en verano ni un baño en el mar o sea no puede entender que es agua no lo puede entender porque no le falta su experiencia nosotros podemos darle la información semántica y léxica del conocimiento del mundo pero toda esa parte de experiencia le va a faltar tenía que puesto ya no les interesamos a los informáticos en realidad les hemos interesado muy poco y a pocos o sea a los que les interesamos les interesamos mucho pero son muy pocos y a la mayoría de los informáticos no les interesamos entonces creo que no ha cambiado mucho pero si nunca les hemos resultado muy interesantes ahora menos creo que eso es así ¿por qué? porque realmente ellos decían ya hace seis años y más que iban a llegar a todo por estadística y por inferencias estadísticas y por matemáticas y es verdad que el salto que han dado con el aprendizaje profundo es impresionante pero quiero comentar con ustedes esta conferencia que les invito a ver de Douglas no sé cómo se pronuncia muy bien su apellido pero es autor de un tipo yo soy un bucle extraño es muy conocido en el ámbito de la informática tuve un premio Pulitzer muy jovencito y es físico y matemático pero habla un montón de lenguas traduce poemas en chino es una persona interesantísima lleva toda su vida abordando desde una perspectiva también cognitiva al tema del significado bueno del autoconocimiento no sé es muy interesante entonces en una entrevista de 2018 hace cinco años volví a decir después de 60 años la traducción automática nunca logrará el nivel de un traductor y ponía ejemplos suyos de poemas chinos que había traducido él al inglés y al revés es una conferencia preciosa que les recomiendo y pone un montón de ejemplos de como después de 60 años decían que la traducción automática iba a ser tal y sigue siendo igual bueno que ha pasado del 2018 a hace cuatro meses que le han hecho otra entrevista que está aterrado dice que está aterrado con la inteligencia artificial está aterrado con el chat CPT piensa que las máquinas nos van a superar tiene una depresión profunda bueno todo esto lo cuenta en la entrevista no estoy diciendo nada que no diga él que contrasta creo bastante con el sentimiento que tenemos algunos lingüistas no sé si ustedes lo tienen igual pero yo sí que pienso a lo mejor por todo este trabajo que hacemos los lingüistas que es tan detallado y que a veces los que se dedican a informática no conocen todo ese tipo de análisis que hacemos pienso que una máquina no deja de ser un buscador super potente en datos que le proporcionamos nosotros y que recupera de una forma rapidísima y velocísima pero no entiende nada o sea no entiende absolutamente nada ni va a entender nunca nada igual que nunca va a sentir que es el agua entonces me parece muy divertida esta entrevista que también de hace 3 o 4 meses a Sam Altman que ha estado super de moda hace nada hace 2 semanas porque lo echaron era el CEO de OpenAI ahora lo han vuelto a admitir y le pregunta una periodista americana en esta entrevista está con otra persona de su trabajo de la misma empresa y les pregunta a los dos que qué les hace ser humanos de qué os hace ser humanos entonces ella se queda pensando y dice el humor y él se queda pensando y dice las emociones y entonces ella muy divertida le dice y les pregunta para confirmar que sois humanos decidme cuántos semáforos veis en esta imagen y les pone esta imagen entonces ya la carcajada general es que me parece genial o sea me parece una intervención genial de esta mujer porque están hablando de todo este miedo que nos da el chat GPT y toda la inteligencia artificial a dónde está llegando y hoy por hoy yo no sé ustedes pero nosotros en mi universidad tenemos un correo electrónico de Gmail y todos los días cada vez que entramos somos dicen que es un correo gratuito pero realmente somos etiquetadores o sea estamos todo el día etiquetando esto antes de entrar en el correo estamos haciendo el trabajo de etiquetador millones de personas en el mundo entero entonces me parece muy divertido porque creo que tenemos unas visiones muy distintas los que trabajamos en cuestiones de informática que los que trabajamos en lingüística ¿tenemos capaces de crear un software capaz de razonar? pues yo les pregunto ¿viajaríamos en un avión si este fuera un gigantesco pájaro creado por el hombre? ¿quién seguiría Montreal en algo así? ¿a quién se subiría a algo así? y me da la sensación de que el segundo habla de inteligencia artificial pretende crear algo así crear otro hombre o algo así eso es muy raro nadie se subiría a un pájaro de este tipo para volar pues yo creo que Leonardo da Vinci que era un genio diseñó el avión con una forma muy similar a la del pájaro el hermitóptero y nunca llegó a conseguir que volara porque estuvo demasiado centrado en imitar el pájaro entonces solo cuando subimos despegarnos de esa imagen del pájaro y crear los actuales aviones que comparten con el pájaro de forma del ala y poco más pues ahí es cuando hemos creado una cosa que nos sirve entonces sinceramente creo que no hay que tener miedo no lo sé a lo mejor soy demasiado imprudente o ignorante no lo sé pero creo que son ámbitos diferentes y que realmente la inteligencia artificial lo que nos ofrecerá siempre será algo esto porque será lo que resultará útil para nuestras necesidades conclusiones necesitamos saber si la experiencia forma parte del significado y considerar las propuestas del cognitivismo nosotros todavía no lo estamos haciendo en profundidad tenemos que decidir cómo redactar las definiciones si al modo de Melchuk o al modo de Viesbyska y Goddard los primitivos semánticos versus lectura fácil cómo terminamos de trabajar este tipo de definiciones tan difíciles que hacemos con los casos tipo apesadumbrado el análisis semántico versus definición vale muy bien ya he entendido cómo son estas palabras pero ahora cómo la defino para que los hablantes no se pierdan en un mare magnum de primitivos y semánticos bueno en resumen tenemos mucho trabajo por delante como ven y bueno así es como estamos trabajando y quedo a su disposición un poco las referencias las imágenes que he usado y quedo muchísimas gracias de nuevo por la paciencia porque me he pasado de tiempo quedo a su disposición para las preguntas sugerencias o lo que quieran muchísimas gracias no sé si dejamos de compartir vale mejor perfecto entonces vamos a mira ha llegado Elisenda Bernal por cierto está ahí que ha tenido pero el tren no permitía conexiones fáciles acabo de entrar en casa no pasa nada bienvenida ya pero lo siento mucho porque llega ahora cuando salía el avión o sea fatal has llegado del tren al avión entonces vamos a dejar un rato para preguntas no sé si alguien quiere poner sus preguntas por el chat o levantar la mano e intervenir con el micrófono no sé si alguien de los asistentes si no yo voy haciendo una pregunta mientras tanto yo tengo una pregunta me ha hecho mucha ilusión que saliera el tema de la lectura fácil porque en Tradilex y en Infolex estamos trabajando mucho con el tema de cómo definir palabras y en concreto neologismos en el proyecto que hay ahora en curso que dirigen Cercito Urna y Judith Fresa sobre neología del español y como precisamente la neología es el típico caso de unidad léxica que queda fuera en una lectura fácil que es lo mismo que pasa con apesadumbrado tenemos esa dificultad a veces de decidir cómo definimos las cosas no teníamos previsto llegar al extremo de la lectura fácil que es como en el polo del lenguaje fácil de comprender pues sería el extremo los dos polos pero cuando primero ha aparecido esta idea de que consultabais a informantes sobre si acertarían la palabra huevo y todo esto estaba escribiendo a Sergi y le he dicho le voy a proponer una colaboración para el proyecto lexical y justo luego ha aparecido el tema de la lectura fácil entonces más que nada quería decir solamente que nos encanta ver que se está haciendo esto justamente también hemos entrevistado a Oscar García Muñoz y bueno estamos muy en contacto con este tema y si surgiera la ocasión pues a lo mejor podríamos montar algún experimento conjunto con usuarios con discapacidad cognitiva y ver qué tipo de definiciones funcionan mejor con ese colectivo no sé qué le parecería intentar a lo mejor mezclar sí me parece genial es que además el año pasado nos pasó una cosa muy curiosa en clase que estábamos pues un día en clase salió de algunas mangas verdes la historia de donde venía que Isabel la Católica creó un cuerpo de guardia que llevaban unas mangas verdes en su vestidura y que lo creó para los altercados callejeros y entonces pues cuando había un altercado alguien salía corriendo a avisarles y como ya sabían que existía esa guardia salían corriendo los agresores y cuando llegaban llegaban a mandarle entonces venían una de las estudiantes llegaba ese fin de semana a su casa y están sus abuelos allí no, estaba en una comida familiar y llegó su abuelo tarde y le dice la abuela a buenas horas mangas verdes y entonces esta niña tiene un primo que es síndrome de Down y entonces el primo le pregunta a su abuela abuela ¿por qué le dices eso? se lleva un jersey rojo y nos lo contó en clase y había coincidido que había estado en un congreso en el que estuve en una presentación preciosa de una investigadora madre de una niña autista que estaba trabajando porque decía que en España somos pioneros en materiales para personas con dificultades lectoras pioneros el país del mundo donde más cosas hay muchísimas cosas gratuitas y a pesar de que somos pioneros ella no tenía casi nada para subir entonces se puso ella que hacer libros y bueno yo he comprado varios son muy interesantes es una metodología un poco distinta a lectura fácil porque utilizan pictogramas de ilustraciones cosas muy pero sí que es verdad que el año pasado lo que hicimos fue a raíz de estas dos cosas que confluyeron en el tiempo empezamos a ir a Panit que es un centro que está en Getafe que tiene más de mil personas con distintas discapacidades intelectuales y llevamos fraseología el año pasado llevamos fichas que hicimos en clase de refrán y este año vamos a llevar locuciones y el año pasado hubo gente voluntaria que estuvimos haciendo la actividad allí con ellos y son unas personas te diría que óptimas para también poder probar con ellos cualquier materia porque están deseando que vayamos se lo pasaron también que están deseando que vayamos entonces yo creo que sí que podríamos hablar porque de una forma u otra los de Santiago de Compostela también querían probar ellos con sus propios usuarios de la página web o sea que creo que sí que se podría ver si de algún modo práctico para todos se puede hacer alguna colaboración Sí, sí es que también el tema de las imágenes es interesantísimo porque muchas veces nos planteamos nosotros que para neología que sean sustantivos las imágenes nos van genial pero luego queremos a lo mejor representar con una imagen un proceso y ahí ya si intentas que sea fácil de comprender pues entras en problemas bastante difíciles de resolver así que creo que estaría muy bien buscar ahí puntos en común no sé si alguien más quiere participar Yo tenía dos millones de preguntas y entonces no las voy a hacer pero antes que eso yo os quiero felicitar o sea es impresionante la cantidad de cosas que habéis hecho el grado de profundidad y el grado de reflexión es decir que los que hemos trabajado con léxico en algún momento en nuestra vida no hay que haber trabajado mucho para saberlo que el léxico se escapa por todos lados y que este trabajo es 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 muy divertido uno se lo pasa muy bien pero es muy difícil porque cuando a uno le parece que lo tiene más o menos controlado hay que incorporar una nueva palabra y se lo desmonta todo entonces yo tenía muchas preguntas hago una pregunta sobre la primera parte así muy general claro me interesa todo lo que salía un poco de lo de Melchuk o sea Melchuk lo encuentro muy interesante pero cuando hablabas de las fórmulas las relaciones semánticas las relaciones normaciológicas todas estas cosas mi pregunta de fondo era claro la gracia de Melchuk también la gran dificultad pero la gracia de Melchuk es que Donald una serie cerrada de funciones y eso sistematiza cuando vosotros hacéis todas estas cosas con fórmulas y todas estas cosas partís de una lista cerrada lo hacéis bottom up hay algún tipo de control claro porque muchas cosas entonces las relaciones semánticas claro se relacionan con la definición la palabra aparece en la definición ese tipo de cosas que digamos el trabajo individual intuitivo permite resolver muchas cosas más bien pero se pierde la sistematicidad que te proporciona un modelo de Melchuk que por otro lado te da una rigidez que igual no te interesa a veces bueno no sé si me entiendo en la pregunta muy buena pregunta y muchas gracias por tus palabras también es muy animante recibir un feedback positivo porque es verdad que hay muchas horas de trabajo detrás al final y muchos años también de estudiantes que colaboran con cosas eso es muy bonito que luego ellos pues bueno pues mira te diría que efectivamente la propuesta de Melchuk es maravillosa porque es un repertorio cerrado de funciones léxicas muy productiva sobre todo para las colocaciones entonces en cuanto que algo es muy productivo para un montón de relaciones léxicas parecidas pues te ayuda a sistematizar por ejemplo a mí me llama mucho la atención ahora no lo tengo aquí a mano pero cualquier cosa que en práctico o redes que estudia un poquito la teoría de Melchuk coges práctico o redes en redes se ve más pero en práctico igualmente en práctico se ve más rápido dices anda todo este grupo comparte una función léxica anda este otro grupo comparte otra función léxica y no se ha hecho con el modelo de Melchuk pero el modelo de Melchuk te permite o sea te amuebla la cabeza simplemente te permite ver las estructuras y otras personas llegan a ellas de modo intuitivo como Ignacio Bosque con su diccionario entonces sí que es verdad que ordena y que necesitas que sean patrones repetidos las funciones léxicas de Melchuk que más se conocen son las de las colocaciones pero él usa también algunas pues tipo sinonimia antonimia con distintos tipos de sinonimia relaciones conversivas que se trabaja menos con ellas parece menos interesante porque son relaciones semánticas más conocidas más explotadas ¿por qué estamos haciendo esta creación de funciones que no la llamamos funciones léxicas porque no lo son sino funciones ad hoc porque nos ha parecido que la parte onomasiológica del diccionario que en realidad es eso esa es la parte onomasiológica es como si en un diccionario en un mismo diccionario tuvieras no solo un diccionario semasiológico sino también onomasiológico y esa parte podemos acceder a toda esa información que la tenemos simplemente si vamos registrándolo de ese modo pero realmente eso lo vamos creando a medida que crece por ejemplo cuando más creció eso fue mira después de la tesis doctoral en el año 2014 tuve la enorme suerte de tener cuatro meses para trabajar solo en investigación que eso es muy raro que te pase en la universidad y entonces ese año cogí el léxico de partes del cuerpo y no teníamos financiación para el diccionario ni nada pero me dediqué solo a esa parte y ahí como trabajaba con un campo léxico concreto es cuando empecé a ver que había cosas que eran muy productivas por ejemplo que cubre algo te sirve igual para careneta que para codera que para colcha que para cobertor que para que cubre o protege o como lo quieras llamar nosotros al final tenemos un proyecto pero simplemente está creando una relación entre una cama y lo que le protege que es la colcha o entre la rodilla y lo que le protege que es su rodillera o sea de repente empiezas a encontrar este tipo de cosas y dices ¿por qué lo voy a perder? porque es que desde el punto de vista ontológico y para personas que trabajan en el procesamiento del emoje natural y para gente que trabaja en ontologías es súper relevante entonces toda esa información que es como decíamos antes lo del boulevard y y el y ahora ya no me acuerdo bueno os lo he puesto antes silvestre y salvaje todo ese tipo de relaciones las hacemos esas asociaciones pero no te das cuenta sí gracias la mediana de la carretera gracias no me salía pues eso lo hacemos y dices ¿por qué voy a perder toda esa información si cuando voy trabajando por campos léxicos lo detecto y me doy cuenta de que es productivo y desde luego no es una función léxica pero si creo algo que me permite recuperar esa información puedo ir creando un diccionario que a la vez es onomasiológico un poco fue pero dices bien cuánto de productivo es protector yo sé que es muy productivo porque lo he usado pero nació en ese momento con el campo léxico de las partes del cuerpo pero hay otros que es por ejemplo animal todavía no hemos hecho los animales entonces no sé cuánto de productivo va a ser ese equivalente de partes del cuerpo del hombre o de acciones del hombre que es la misma pero que lo usamos así para los animales por ejemplo yo que sé es que luego hay muchas cosas que exceden un poco nuestras posibilidades es devorar los hombres devoramos no lo sé ¿sabes? es más propio de un animal o sea luego ya empiezas a plantearte otras cuestiones que son todavía más complicadas pero en principio ese era un poco el objetivo no sé si he respondido a tu pregunta con esto Sergi sí, sí la pregunta era sobre todo tenía que ver en cómo lo hacéis o sea la idea me parece apasionante y me parece interesantísima pero la dificultad es ser sistemático en estas o sea lo que te permite me he hecho que es ser muy sistemático aquí supongo que si detectas la función la función una vez la identificas puedes volver atrás y ser sistemático y revisar si en todas las partes donde hay un protector lo habías incluido como protector pero el problema es llegar a decidir qué protector es una cosa que vas a recoger en todo porque si trabajas individualmente en cada entrada lo que te parece relevante en esa entrada en esa excepción en esa palabra igual no lo es es relevante en cuanto es sistemático ahora entiendo ahora entiendo por dónde va a ser es que sabes qué pasa que nosotros a ver Melchuk aprecian también trabajan palabras y Alen Polger también y yo creo que Marga también trabajan palabras es verdad que en el caso de Marga están muy relacionadas porque hasta ahora trabajó un campo y ahora está con otro pero nosotros trabajamos ¿qué aplicamos? es uno que hice yo en la tesis que es la herencia automática de rasgos y al final o sea trabajas yo trabajo por palabras que comparten función léxica palabras que comparten etiqueta semántica que no es lo mismo que un hiperónimo entonces al final estás trabajando con grupos de palabras y lo que te hace enciendo un poco la bombilla es descubrir que hay un verbo que es muy productivo para un mismo grupo de palabras cuando encuentras que hay un verbo que es muy productivo proteger, cubrir empiezas a pensar ¿será que hay algo? o sea un poco las funciones léxicas lo que te hacen ver es que hay relaciones muy productivas para un montón de relaciones léxicas y entonces te haces esa pregunta ¿habrá muchas palabras para las que haya estado? no te lo sé explicar mejor creo que es una función léxica porque es ontología al final no deja de ser cosas del mundo en realidad estás dando casi información pero sí que estás descubriendo pues normalmente hay cosas que creamos y que luego protegemos por lo que sea o que no las creamos como partes del cuerpo pero como nos podemos herir o las proteges o no sé tendríamos que terminar más campos léxicos con la misma profundidad porque tenemos varios desarrollados ya pero no están terminados de corregir y no están terminadas de hacer estas relaciones estas al final las hago yo no te puedo decir hasta que no las terminemos no te puedo decir pues sí al final lo de animal era productivo o no mira la hemos quitado porque o no mira al final lo que hacemos es un truco para es un truco técnico para poder recuperar información onomasiológica punto no sé si me explico lo que te por ahora es una cosa práctica en un caso ya hemos visto que parece que es bastante reductivo puede ser que pasen más tendremos que ver que pase más tiempo que tengamos más campos terminados para poder hacer una propuesta esto existe o no existe es relevante o no relevante no lo sé no sé si alguien más tiene preguntas o comentarios no bueno pues si os parece hemos estado una hora y media si queréis lo dejamos aquí si os parece bien a todos sí nadie última oportunidad para alguna pregunta o comentario es que una nunca sabe cuánto esperar cuánto margen dar por si hay alguien que intenta activar el micrófono hasta el último momento vale pues lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias otra vez pues déjame déjame que os de las gracias yo a vosotros es que de verdad que ha sido un placer y gracias por vuestra paciencia ha sido un poco larga así que bueno gracias no no que va estamos encantados ha sido perfecta y más si la gente está tímida y no te preguntas así que muchísimas gracias gracias a vosotros y a ver si tenemos oportunidad de invitaros a que vengáis también a Madrid alguna cosa así que podáis presentar vuestros trabajos sería genial para el grupo nuestro que bien